Mucha atención, se reportan dos accidentes automovilísticos a esta hora de la tarde. Uno en el Boulevard Murazán, aquí en Teucigalpa, ya estamos haciendo las conexiones con la unidad móvil de emergencia nocturna con Carlos Raudales y otro allá en San Pedro Sula, estamos con la unidad móvil de emergencia de la zona norte del país, con un accidente, una persona atropellada y también Orlin nos va a hacer un resumen de personas que el día de hoy le dispararon también dentro de una unidad de taxis. Voy con usted Orlin Castro, muy buenas. Así, muy buenas tardes abogado Pablo Gerardo Matamoros, muy buenas tardes a todo el auditorio nacional que nos mira en estos momentos a través de HCH Televisión Digital, hace unos minutos se reporta un accidente vial exactamente en la colonia Brisas de Expocentro, entre la colonia Brisas de Expocentro y el sector de la colonia La Guadalupe. Un motociclista, un joven universitario que se conducía a bordo de una motocicleta, se desarrolló a una persona de la tercera edad, dejándola gravemente herida, pero fue asistida primeramente por los paramédicos de lo que es el 9-11, posteriormente trasladada a un centro asistencial, presentaba fuertes fracturas en su cuerpo, ya que este motociclista, según informe preliminar, se conducía en estado de ebriedad. También, abogado, déjeme informarle que en horas de la tarde interrumpíamos...